Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy nos vamos a la casa abón, donde vamos a conocer el perfume pure blanca de abón, aquí lo tenemos, es un eau de toilette de 50 mililitros y nos lo presentan así en esta caja recta de color blanco con mogollón de letras por todas partes y en todos los idiomas pero en principio es sencilla blanca recta sin muchas complicaciones nos vamos al interior donde nos encontramos este perfume es uno de toilette y viene igual en una forma muy sencilla tapón blanco esto es una pegatina y poco más voy a leerte las notas y lo comentamos por blanca es un perfume del año 2003 de la familia floral con notas de salida de fresia, menta acuática, ylang ylang, notas de corazón, nenúfar, peonía y rosa blanca y notas de fondo almizcle, eriótropo y sándalo blanco vale o de toilette con una duración de entre una hora y media dos horas con una intensidad muy suave verás si estás muy acostumbrada a perfumes de intensidades altas este perfume se te va a quedar muy suave en una tonalidad muy flojita de acuerdo pero si te gustan los perfumes suaves está bien este además entra dentro de un rango muy económico dentro de abon así que bueno dentro de lo que cabe no está mal nos encontramos con un perfume que te da una sensación de perfume suave y limpio dentro de todas las notas que nos cuentan no te voy a engañar no te voy a decir que me huele a menta me huele a ylang ylang y me huele a rosa no no porque no es como un conjunto de notas que al final te da una sensación de limpieza de sábanas limpias de casa recién fregada cuando haces la limpieza abre las ventanas y corre el aire que todo huele a limpio pues así no es como un conjunto floral fresco muy sencillo muy suavecito pues eso y poco más no no es más complicado tal vez si entre medias cuando pasa el tiempo si le pones bien el olfato un poquito la rosa pero es que la rosa como va acompañada con esas con esos tonos frescos pues se hace simplemente un aroma fresco limpio incluso algún toquecito ligeramente atalcado entre medias pero no mucho más podría no voy a tirarle piedras al hecho de que sea un perfume muy suave porque está claro que en todas las gamas de perfumes nos vamos a encontrar tanto perfumes intensos chillones que son muy potentes y luego por supuesto hay perfumes que tienen que ser suaves porque hay gente que le gustan los perfumes suaves simplemente tampoco le voy a tirar piedras a que sea la sencillez de un perfume que simplemente huele a limpio quizá y haya personas que diga pues vaya no es nada del otro mundo no no es nada del otro mundo pero hay gente que le gusta la sencillez de un perfume suave y que huele limpio sin más complicaciones sin aromas que te compliquen el aroma pues con eso es suficiente es mi tipo de perfume no no es lo que más me guste para mí por supuesto es bastante o demasiado suave y no es lo que más me apetece de utilizar pero dentro lo que cabe pues bueno hay gustos para todo por supuesto pues nada por supuesto nada no hay mucho más complicado o sea que es que es así perfume unisex no probar no lo sé es que quizá y sea más del lado femenino es que es tan suavecito y un olor tan sencillo que lo use quien quiere no complicaciones pues principalmente que te gusten los perfumes suaves y con olor a limpio nada más complicado si buscas lo mejor del mundo este no es el mejor perfume del mundo sin más y bueno también comentarte que me hice distribuidora de abón si estás buscando este u otro perfumes o productos de jabón en españa incluido canarias bueno pues aquí estamos te dejo mis datos por ahí abajo puedes pedirnos sin ningún compromiso que te pase el enlace del catálogo actual en el que estemos para consultar los productos del momento espero que este vídeo te haya gustado te haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo adiós